Música ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Abby! ¿Abby, qué te pasa? ¡Ay, Maray! ¡Ay, Maray, qué susto! ¿Qué te paso, Babby? yo creo que estaba soñando bueno soñando yo he tenido una pesadilla y maravilla pero que soñaste pero eso soñé soñé lo peor lo más malo que me puede pasar a mí en la vida y nos divorciamos no niña no dije malo no bueno y maravilla y maravilla y me sigue dando esos cocutazos me voy a quedar mongo más mongo lo que eres dime qué es lo que estaba soñando soñé que estaba en un bar con todos mis amigos y papi eso no es malo son bueno no bueno no bueno no el problema es que de repente cuando traen la cuenta todos ellos se fueron al baño y me dejaron solo con ese maravilla y todo todo pero es que tú hasta el sueño de esta caña no quieres pagar nunca esta caña niña esta caña es que es que tomamos mucho fíjate si la cuenta era grande que yo creo que hasta me me miraba ese yo creo que bueno te voy a decir si con ese sueño te hiciste baby cuando yo te diga dónde vamos te vas a asustar de verdad ya dónde que vamos a la casa de los sueños no 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 otro sueño no para que lo sepa otro sueño no papi papi relájate dije sueño no dije pesadilla a Disney World ven conmigo coge por allá espérate me quito esto que me ahogo allá afuera vamos no sé por qué tengo la impresión de que yo este lugar lo conozco yo lo he visto a tu lado hijo no te lo juro te lo juro no no eso es idea tuya no tú crees a lo mejor es que yo lo soñe tú no sabes que debe ser eso a lo mejor lo soñaste tengo pesadilla constantemente vamos vamos para allá mira el médico con la manito así parece que para que le echen algo no eso es mental eso es lo soñante pero míralo míralo que no que no vamos 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 ven conmigo a mí me parece que esta señora yo la conozco yo la he visto en algún lado no diga no eso es mental bueno a lo mejor la soñé a lo mejor tú sabes como yo estoy que sueña que te sueñas sueñas bueno realmente yo vengo aquí porque yo lo que quiero hacerme es una lipo y la grasa es ponérmela en los glúteos y hacerme la lipo con láser también para que la barriga me tiene más apretadita para que una pregunta es como el que no quiere las cosas y cuánto va a costarme a mí la operación todas esas cosas que se quiera hacer mi mujer bueno hasta que lo diga voy un momentico al baño no sé tú no vas al baño nada tú no vas al baño tal vez cuando hay que pagar dígame lo que cuesta todo eso pero no me lo diga de golpe dígame lo número por número ok despacito con permiso comience 5 2 5 0 ya 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 está bien ya con eso con eso yo tengo suficiente que va a parir a caballo me parece que yo no estoy soñando señorita una pregunta usted no se puede desaparecer como pasa siempre en los sueños fúmese te voy a decir una cosa si tú no pagas todos los procedimientos que yo pedí la que se va a desaparecer soy yo pero una vez tú no te das cuenta que eso es muy caro con todo ese dinero cuántas cervezas yo no me puedo tomar con mis amigas y seguro que al otro día cuando despierta tengo dinero hasta en el bolsillo claro pero si tú no me pagas los procedimientos al otro día cuando despierta que no vas a tener al lado a tu mujer sí 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 tiene razón todo sea por la mujercita duro tú no la quieres mucho bueno esta mente también en lo que tú firmas todos esos papeles con ella yo voy un momentico a abar con mi amigo ok chau 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 Que no gastes mucho dinero domando, que esto lo tienes que pagar tú. ¿Y qué?